La canción aquí Mediomedes días con mucho cariño para toda la gente que nos ve por Facebook Amigo me quedo Lalo Se le ve todo Baila la cumbia ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguapal sediento? ¿O acaso no recuerdas ya que te sentí morir sin la piel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín, en el no quedan ya sino pétalos muertos ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas era negar mis canciones Ni que Freddy Molina nunca le canto a su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentís más noble de todos los tres De la región sabané Entre tu cumbia y tu cumbia y todo el mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia las nubes Más altas ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas Es demasiado tarde Qué vaina pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Quien pudo amarnos más que Dios Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Y uno como si nada De igual mano era sufrir yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Ahí estuvo tu error Entonces que reclamas Y hoy vienes buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni en sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi doble pega Y un viento quebró tus alas Y un viento quebró tus alas Todos los vientos sirven y cualquier parte se tira Pero un día tu no sirve De consuelo Te pediré a mi Dios que te bendiga Y si el árbol te sirve De consuelo Te pediré a mi Dios que te bendiga Ahí te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia las nubes Más altas ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas Es demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Nada, nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada, nada de aquel amor tan grande